¿Cómo nace la idea de un concurso de letras del flamenco y por qué? Pues surge de la Asociación Flamenca La Fragua, la Asociación Cultural Flamenca La Fragua, que decidimos y pensamos en tirar el transmayo en la primera luna de primavera, que es un arte de pesca muy usado allí en nuestro pueblo, en San Fernando. Y a partir de ahí promover un concurso que recuperara o que sacara letras nuevas del flamenco para enriquecer los repertorios de los artistas y ponerlo a disposición de todos los artistas que quieran hacer uso de esas letras después de fallar el concurso. ¿Qué aceptación tiene el concurso, Carmen? ¿Vienen muchas personalidades de fuera? Pues la verdad es que en las ocho ediciones que tenemos, la media de trabajos que se presenta es bastante alta. El primer año incluso fueron de setenta y tantos trabajos. Y bueno, pues de toda España. Sí, tiene repercusión en toda España, en otros, puedo decir ahora mismo de sitios, pero mucho de Madrid, de la parte de Murcia también ha habido trabajo, Andalucía sobre todo, de todas las provincias andaluzas. Antonio, hay quien cree que las letras del flamenco deben renovarse de vez en cuando, ¿no? Porque estamos en el siglo XXI y parece que todavía estamos anclados en las rejas, el borrico, el caballo, y sin embargo estamos en otra realidad. Quizás también el concurso ha pensado en esto. Sí, sí, por supuesto. Y de hecho muchas de las letras conectan con inquietudes actuales, ¿no? Pues las situaciones de desahucio, por ejemplo, en algunos casos se han visto reflejadas, que es algo que vivimos actualmente, o el tema de la crisis económica, en fin. Y los temas clásicos de siempre, el amor, la vida, la esperanza, todo eso viene recogido y se refleja claramente en los trabajos que se presentan. Y los temas generales, además, se plantean de una manera más de actualidad, como en inglés y con una idea... ¿Qué hay que hacer para presentarse al concurso, Carmen? Bueno, pues el concurso está ahora mismo en el plazo abierto, lo hemos ampliado hasta el día 15 de febrero y pues solamente es mandar los trabajos a la dirección que tenemos, concurso arroba... ¿Cómo es? ¿Concurso...? La Frago de la Isla. La Frago de la Isla, arroba la Frago de la Isla, punto es. Y en principio lo que tienen que presentar son un trabajo de cuatro palos flamencos, puede ser o cuatro palos flamencos, cuatro letras que encajen en cuatro palos diferentes y o bien un trabajo de tres letras y una de métrica libre, con un límite de versos que tenemos para cada trabajo y bueno, las bases están publicadas en la página de la Fragua y se pueden ver con más detalles. ¿Son trabajos que deben ser inéditos o trabajos que hayan podido grabarse o publicarse en otro sitio? ¿Deben de ser totalmente inéditos? Deben de ser que no se hayan premiado en otros concursos y que sean inéditos. Antonio, ¿hay algún cantado ya que haya participado de las letras que estáis publicando en vuestra revista del concurso? Pues sí, Jesús Castilla, sí que ha usado bastantes letras y me consta creo que Ezequiel Benítez, de aquí también, jerezano, bien conocido y amigo nuestro, me consta que también ha hecho uso de algunas letras del concurso. Hasta el 15 de febrero hay un plazo para presentar los trabajos. Hablarnos un poco también de la revista, ¿qué relación tiene la revista con el concurso? Bueno, la revista es nuestro producto, digamos, estrella. Es anterior al concurso porque tiene ediciones anteriores y la relación directa que tiene es que en ella publicamos siempre, en cada número, pues aquellas letras que han sido premiadas. De primer, segundo premio e incluso algún tercer premio. Y esa es la relación directa que tiene con la revista, que es la publicación de esas letras de los autores premiados. Con lo cual, pues, entra en fase de difusión, se da a conocer, se sabe quiénes son los premiados y la gente está en el público. Hay otro detalle que no se puede desvelar aún, pero sí se sabe por anteriores ediciones que hay un jurado bastante solvente en distintas disciplinas del flamenco, con lo cual los premios, nada más que por el jurado, ya están cotizados. Sí, el jurado desde el principio nos tenía la suerte de contar con personas ideales como Antonio Murciano, que estuvo en las tres primeras ediciones. José Antonio Hernández, que es catedrático de literatura de la Universidad de Cádiz, está siempre, casi siempre ha estado en todos los... Y luego, pues, de cantadores y cantahoras como Laura Vital, David Palomar, ha estado Ezequiel, de jurado. Rocío Márquez. Rocío Márquez, ha estado otros años, o sea, es un nivel grande. Y, bueno, personalidades también como Castro Márquez. Electrista, que era electrista de Lebriano. Sí, Fermín Logatón. Había más personalidades. Se me olvidará mucho, pero no lo voy a nombrar ahora todos. Bueno, algo muy importante, Antonio, la cuantía de los premios. Porque, hombre, un concurso, pues, siempre tiene ese aliciente, además de ver publicadas las obras y, a lo mejor, cantadas por unos artistas, que es lo más bonito que tienen autor, pero también la cuantía de los premios, que es importante. Sí, sí, tanto. De hecho, bueno, hay cuatro premios. El primer premio es de... Se llama... 600 euros. ¿Eh? 600 euros. 600 euros. Se le da también una estatuilla de una artista plástica allí de San Fernando, Muriel Molinero. Y luego un diploma. Y el segundo es de 300 euros con diploma. El tercero es 200 euros con diploma. Y luego hay un premio especial, que es el Fernando Quiñones, que va dirigido al público juvenil, gente joven, vamos, y niños de secundaria y de primaria. De educación secundaria y primaria. Para incentivar también y fomentar el flamenco en las escuelas. Hasta el 15 de febrero hay tiempo y no sé si queréis añadir algo más. Pues nada, animar a todo el mundo a que están a tiempo de componer sus letras, que cojan papel y bolígrafo, que se inspiren, que escuchen flamenco y que aprecien todo. Bueno, la gente que tenga inquietudes literarias, que las desarrolle con nuestro concurso. Sí. Y los que no lo tengan también, porque siempre hay momentos de inspiración en el que se pueden hacer unas letrillas y, bueno, participar, porque es interesante y está bien dotado, ¿no? El concurso está bien. Luego también una cosa a destacar es la fecha de entrega de premios, que normalmente la ubicamos dentro de la programación del Transmayo, que es un festival que hacemos en primavera, el fin de semana anterior al Domingo de Ramos. En este año cae 24, 25 y 26 de marzo. Y ahí es donde se hace el acto de entrega de premios. Lo hacemos normalmente en la venta de Vargas. Y, bueno, pues con sorpresas y con... es un acto muy entrañable. Y disfrutar un fin de semana en la isla en el Transmayo, pues muy aconsejable también. Además que la isla es una tierra bendita para el flamenco. Y muchas gracias por vuestra visita. Que tengáis mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería que fueras tuya. Yo no quiero ser de nadie, como el pájaro que vuela por los caminos del aire. Con estas letrillas de unos tangos que fueron premiados en nuestro concurso de David Eloy y José María, me gustaría invitaros a que participareis y disfrutarais de este arte que tanto nos llena y que le vendría bien un aporte fresco. Venga, por lo dicho, os esperamos. Esperamos vuestro trabajo. ¡Anímense!